Tiene la palabra el asambleísta Washington Paredes. Buenas noches, colegas asambleístas. Un saludo al Ecuador continental y a las Islas Galápagos que nos escuchan a través de las radios de la Asamblea Nacional. Un saludo también a los representantes del CES, CES y Cenecit, que han estado toda la mañana, tarde y noche, acompañándonos. Bienvenidos. Así es, una de las propuestas de nuestro presidente Lenín Moreno en la segunda vuelta electoral y cuando visitó Galápagos hace unos seis meses fue fortalecer la educación superior en las Islas Galápagos. Sí, Galápagos no cuenta con ninguna universidad pública ni ningún instituto técnico superior para la formación de profesionales. Y ahí, un grave problema, una irresponsabilidad de quienes han administrado nuestra patria ecuatoriana. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la ley de régimen de Galápagos? Nuestra ley orgánica establece que si no hay mano de obra calificada en Galápagos, entonces puede extraer residentes temporales del Ecuador continental. Y hoy ya van más de 5 mil funcionarios entre públicos y en el sector productivo. Tenemos que corregir eso mediante el conocimiento, la capacitación de nuestros jóvenes en la región insular. Con el esfuerzo de sus padres, los jóvenes salen a prepararse al Ecuador continental. Y eso es un doble esfuerzo económico para un padre de familia. Tiene que mantener su hogar en las Islas Galápagos y tiene que mantener su hogar en el Ecuador continental. Yo, como guía naturalista, que he servido a mi región insular por más de 26 años, he recibido turistas de diferentes universidades del mundo y vienen a pasear, a conocer y a estudiar y a llevarse la información que lo hacen mediante sus cruceros en las embarcaciones. Quiero decirles, colegas asambleístas, la Universidad del Mundo tiene que estar en las Islas Galápagos, rica en flora y fauna, rica en su parque terrestre y en su reserva marina, rica en geografía, en geología, en la investigación científica. Por esa razón, nosotros, reconocidos a nivel mundial por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad y que este 8 de septiembre vamos a cumplir 40 años de ese título y más títulos que le han llegado, porque quienes hacemos patria en Galápagos conservamos nuestros recursos naturales. Por eso yo me acojo a la propuesta que conjuntamente entregamos con Guillermo Selly, ya a la presidenta de la Comisión de Educación, porque ya lo planteó primeramente Guillermo, y también felicito a la asambleísta Blenda Flor que se ha sumado a esta iniciativa. Pero yo no estoy haciendo, no me estoy inventando el agua tibia, yo me estoy acogiendo a la objeción parcial que realizó el presidente de la República en cuanto a la conformación de las universidades amazónicas, en la que establece que la función ejecutiva y demás entidades del Estado, que están aquí presentes, tienen que hacer un examen minucioso de trámites correspondiente a los justificativos técnicos financieros para la creación de la universidad. En estos dos primeros años, como lo planteó Guillermo, en estos dos primeros años realizar toda esta búsqueda de información para establecer la creación de la universidad en las Islas Galápagos, para luego hacerlo después de los dos años. Pero este es el trabajo que tenemos que hacer conjuntamente al Ejecutivo y sus representantes, buscar socios estratégicos en el mundo. Ya lo dijo César Ron, nosotros podemos hacer convenios con universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, nos pueden ayudar a financiar la universidad del mundo en las Islas Galápagos. Cuando yo tengo a los estudiantes del Hope College, del Depau College, del Calvin College, del Westminster College de Pensilvania, me dicen, Washington, estudiar la universidad al año nos cuesta entre 50 mil dólares a 100 mil dólares. Tranquilamente, si hay una universidad con fines científicos en Galápagos, nosotros podemos venir a estudiar y podemos, mediante lo que nosotros pagamos, financiar el estudio de los galapagueños y de estudiantes ecuatorianos que, mediante becas, puedan ir a estudiar a las Islas Galápagos. Estudiantes del extranjero financiarían esta universidad y la permanencia de la misma, incluso con la realización de posgrados. Esa es mi propuesta, que ya ha sido presentada conjuntamente con Guillermo Sely, a la presidenta de la Comisión de Educación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.